El fiscal Miguel Quintana ordenó el levantamiento de la orden de detención que pesaba contra el ex intendente lambareño Roberto Cárdenas porque no encontró elementos suficientes que ameriten privarlo de su libertad, tal como solicitó la anterior fiscal del caso Blanca Güero. Para ordenar la detención de una persona yo tengo elementos de sospechas fehacientes de que cometió un hecho punible o se vio involucrado en la comisión de un hecho y yo hasta ahora no tengo deshacerse. ¿En la denuncia no hay elementos? La simple denuncia, para mí, la simple denuncia no es suficiente para ordenar la detención de una persona. Usted dice que levanta esa orden de detención sin conocer el contenido por el cual se hace la denuncia básicamente. Y eso le estoy diciendo, yo leí el fundamento por el cual la fiscal dispuso la detención, yo no comparto esos fundamentos por eso se levantó la detención. Con la mera denuncia yo no voy a disponer una detención de una persona. En otro momento el fiscal de Villalisa aclaró que hasta el momento no existe ninguna imputación contra el ex intendente lambareño por la supuesta sobrefacturación en la provisión de la merienda escolar. No hay imputación presentada ante un juzgado con relación al hecho de supuesta lesión de confianza. ¿O sea, doctor, imputación propiamente dicha no hubo en ningún momento? Formuló una imputación, presentó en atención permanente, tengo entendido, y después atención permanente le dice que no puede presentar ahí porque no es, la oficina de atención permanente no tiene la potestad de recibir ese tipo de imputaciones porque no es una urgencia que tendría que haber presentado en un juzgado de garantías de turno normal. No obstante, el fiscal puntualizó que el caso no está cerrado y que investigará si existió sobrefacturación como señaló su colega Blanca Agüero, quien actualmente se encuentra recusada. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.